La paz de Dios, hermanos, vamos hoy a aprender o a recordar y a entonar el himno la tempestad o sea la paz. Himno compuesto en Veracruz dice veinte de abril de mil novecientos cincuenta y ocho donde el hermano Francisco Sánchez Buñiz escribe en el camino de la iglesia del Zapote Veracruz a la orilla del mar durante una gira por el consistorio con el grupo musical de la iglesia central. La tempestad. Publica Yajuda a la orilla de 2000 parcelos para la directos de Andrea Al a Slide Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.